La Secretaría de Marina Armada de México adscrito a la 14ª Zona Naval de Tapachula anunció el operativo Operación Salvavidas que iniciará este 19 de diciembre en Puerto Chiapas. El comandante de la 14ª Zona Naval, Gonzalo Ortiz Guzmán, afirmó que darán apoyo y protección a la población durante las vacaciones decembrinas en las playas del litoral chapaneco. El alto mando de la Marina en Puerto Chiapas señaló que se mantendrán en coordinación con las instituciones de brindar seguridad en Chiapas para vigilar que durante los días de vacaciones las familias chapanecas estén seguras en los sitios turísticos. Nosotros nos mantenemos en coordinación con las demás instituciones y esperamos darle apoyo y protección a la ciudadanía en la época de vacaciones, principalmente en el ámbito marítimo, en las playas. Trabajamos en las playas, trabajamos en nuestras áreas de jurisdicción que es la franja costera y vamos a implementar el operativo, la operación Salvavidas para protección de los visitantes. Ortiz Guzmán comentó que este operativo está en el área de la franja costera y se implementa el próximo 19 de diciembre la operación Salvavidas. En cuanto a los jóvenes salgan de las instituciones educativas para arrancar a primera hora con este operativo. Bien, nosotros estamos esperando el inicio por el día 18-19 de diciembre para implementar. Estamos, una vez que salgan los jóvenes de vacaciones empezará ya el operativo Salvavidas. Gracias por ver el video.